Y arriba Colima señores Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene Mira lo que te traje de manzanillo, de manzanillo Mira lo que te traje de manzanillo, de manzanillo Una peineta de oro con un anillo, con un anillo Una peineta de oro con un anillo, con un anillo Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene Si te conviene, cuéntale una mentira si te conviene Si te conviene Puro tierra caliente señores Mira lo que te traje de la guacana, de la guacana Mira lo que te traje de la guacana, de la guacana Una peineta de oro, una patilla, otra pa' tu hermana Una peineta de oro, una patilla, otra pa' tu hermana Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene Si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene 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 Si te conviene